Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Y con tu Espíritu El Señor Jesús es el que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Por eso ahora, invitados por Él a este encuentro personal y comunitario Vamos a preparar nuestro corazón reconociendo nuestras faltas Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una alivación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia. Que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy tal vez sea uno de los evangelios que más pueden cuestionar nuestros tiempos. Y no solamente al hablar de la comunidad y de la puerta de la iglesia hacia adentro, de cómo nos podemos nosotros parar frente a las distintas comunidades de las que somos parte, sino también en la vida misma. Es decir, va contrapelo de lo que hoy parece que es lo correcto. Hoy lo que importa es ser conocido, ser adorado, ser objeto de culto, el éxito, que todo salga bien, que nada nos salga mal. No mostrar nuestros defectos y no mostrarnos impolutos, perfectos. Tener éxito, que nos tengan en cuenta. Afectivamente somos muy blanditos y necesitamos muchas veces de la aprobación de los demás y del aplauso para sentirnos bien. Cuando en realidad nada más lejos de lo que debería ser la vida del cristiano. Por supuesto que estamos llamados a sentirnos valorados, queridos y a valorar y a querer a los demás. Pero mi vida, como cristiano, como persona, como ser humano, no tiene que depender del aplauso, la medalla y el beso. Sino que tiene que depender de la mirada que Dios tiene sobre mí y que, como dice en otra parte de la palabra, Dios que ve en los secretos recompensa. Ese es el que a mí me importa. Que me mire, que me acepte, que me aplauda. Lo demás es todo pasajero. La fama es una cosa que se va como agua entre los dedos. Pero hoy parece que todo depende de eso. Por eso creo que está bueno que nos preguntemos cada uno de nosotros cómo nos enfrentamos a esta realidad. Porque muchas veces tenemos este gen farisaico que se activa y que terminamos diciendo, yo no soy como ellos. No solamente dentro de la propia comunidad, como les decía al comienzo, sino la vida. Yo no soy como ellos. Yo estoy un poquito más allá de ellos. Yo no soy ese pecador, yo no soy esta persona que hizo esto. Entonces eso a veces nos da la falsa autoridad de poder ser los dueños de la verdad y de criticar y de ver quién está salvado y quién está sentenciado. Cuando a eso solo le corresponde a Dios. Y también, como dice la palabra de Dios en otra parte, en la primera carta de Juan, seremos juzgados desde el amor. Entonces, yo creo que acá la actitud tiene que ser la del publicano, pero no para darnos palo constantemente de lo mal que hacemos las cosas, porque también obviamente hay cosas buenas en nosotros y hay otras que deberíamos cambiar y que de eso se trata la vida. Pero sí pararnos frente a la actitud de la humildad. De decir, a ver, mi vida no es para que se me reconozca, sino para entregarla y para ser instrumento para que se reconozca a Dios. Entonces la pregunta es, ¿a través de mi vida muestro a Dios o me muestro a mí mismo? ¿Somos capaces de ser maduros en el camino y de enseñar con nuestras actitudes que Dios está presente y que es Él al que le debemos el éxito? ¿O tenemos el síndrome del hijo único? Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa gracia de poder ser libres sin la necesidad del que nuestra vida camine en función del reconocimiento de los demás, que no deja de ser importante, pero no es imprescindible para seguir adelante. Lo que sí tenemos que tener es la necesidad del reconocimiento de Dios, porque es Él el que nos da la gracia para que a través de nuestra vida se manifieste su presencia. Que así sea. Amén. Amén. Y ahora, como comunidad, profesamos nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuestra. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de la vida. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal Daniel, su Auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese mismo Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Senado Por eso tú, te quedaste en el pan Tu eucaristía es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, danos sangre de ti. Aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios. mi alegría auxiliado la madre mía por ti viví los años de inocencia porque aprendí de labios de mi madre a tu nombre cada día auxiliado la madre mía